Hola, buenas. Hoy aquí estamos en OSPA TV. Nuestro presentador de siempre no ha podido estar, así que hago yo un poco el relevo y presento a nuestro solista invitado de esta semana, Yagoba Fanlo, chelista. Es la primera vez que tocas con nosotros, ¿no, Yagoba? Así es, es la primera vez. Bueno, ¿y qué tal te encuentras ahora con nosotros, con la OSPA, con Asturias? Muy bien, el trabajo ha ido estupendo. Ha sido una inmersión completa, una orquesta asturiana, una obra de una compositora asturiana, así que la inmersión en el Principado ha sido total. Genial, genial. La obra que tocamos es un estreno, la de María Teresa Prieto, asturiana, como has dicho, que pasó luego mucho de su vida en México después. Pero, ¿cómo encuentras esta obra? ¿Qué cosa especial tiene este sonata modal de Teresa? Bueno, esta obra la conozco por José Luis Temes, que hizo una recuperación de toda la obra de María Teresa Prieto y la hizo con la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Y, bueno, este concierto me puso él en la senda y cuando me pidió a la Orquesta del Principado actuar con esta obra, para mí fue una gran sorpresa y un momento muy ameno, por supuesto, porque es una música fabulosa. Sí, sí, nosotros nos estamos encontrando con ello también. Es un placer. Siempre es algo muy... da mucha ilusión poder estrenar una obra por primera vez. ¿Y en qué año fue eso? ¿O no es primera? No es primera vez. Se hizo una vez en 2006 con la Orquesta de Córdoba, pero no se hizo la grabación. Porque estaba planeada, pero no se llegó a hacer. Y lo que es un privilegio es mostrarla por primera vez en su tierra natal y en su propia ciudad, que es Oviedo. Ajá. Y entonces hoy, por ejemplo, tocamos en Avilés a las 8 y cuarto en la Casa de Cultura y mañana es esta primera vez que tocamos en Oviedo. Sí. Creo que el público no se lo puede perder. Es un momento importante de una persona que no volvió en vida a su tierra y que viene ahora de una... vuelve de una manera muy especial. Muy bien. Y después de las actuaciones con nosotros, ¿hay algo previsto? ¿Otros conciertos? Sí. Después voy a Valencia. Tengo un recital de violonchelo y piano allí. En fin, al Auditorio Nacional. Después, en fin, que esto no para nunca. ¿Y la obra de María Teresa Prieto? ¿Hay algunos otros conciertos previstos? Sí. Hago una obra de violonchelo y piano. La hago en la Sala de la Filarmónica de Valencia. Ah, sí. ¿Otra obra de la compositora? Sí. Otra obra de ella que es también fabulosa, pero es una compositora con una mano excelente y con una inspiración fuera de cualquier duda, ¿no? Como avala su trayectoria en la época, se codeaba con Stravinsky, con Miló, con Rodolfo Halter, en fin, con la élite cultural y compositora de su época. Sí, importante. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Y hoy, mucha suerte. A ti, James. Lo vamos a pasar bien. Seguro que en el escenario tenemos una experiencia maravillosa. Muy bien. Gracias. Gracias, señor. Buenas noches. Gracias. Gracias.